En mi vida vuelvo a jugar Pokémon, se siente horrible estar dentro de la Pokébola Hello my friends, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo video más bien dicho Pero bueno, si vendría siendo un nuevo episodio ya que esta es una sección del canal que dejé algo abandonada Básicamente porque, pues ya saben que yo no hago vlogs tan seguido, pero el día de hoy lo amerita Llevo mucho tiempo queriendo hacer este video, ya que la anécdota de hoy es un poquito especial Como todos saben en algún punto de nuestra vida nos toca vivir la vida de adulto Todos nos imaginamos esa vida tan hermosa en donde podemos hacer lo que queramos, trabajar de lo que nos gusta Vaya, hacer nuestro hogar propio Sin embargo cuando llegas a ese punto, oh vaya la p*** que te llevas Aunque bueno, no todo es malo Si es verdad que haces lo que tú quieras, como tú lo quieras, de la manera que tú quieras Pero no significa que va a resultar siempre Pero en fin, siempre se aprende de los errores Ok, ya me estoy alejando del tema que quiero hablar Como muchos ya saben en febrero estuve trabajando en una empresa La verdad todavía tengo mis dudas Y pues básicamente estuve haciendo lo que sé hacer Lo único, especial Para lo que estudié, vaya Obviamente no voy a decir el nombre de la empresa y mucho menos el nombre de los compañeros que tuve Por el poco respeto que tengo todavía Porque vaya, yo sí, yo sí sé respetar Así de manitos les voy a contar mi anécdota sobre el empleo que tuve hace un par de meses Después de haberme graduado de la universidad Así que comencemos Como todos ya saben el tema de la pandemia estuvo como que bajando de nivel Luego subiendo, luego bajando, luego subiendo, luego bajando Nunca se va a acabar lo de la pandemia, ¿verdad? Total, llegó una temporada en donde el punto de la pandemia no estaba tan feo Ya podíamos salir con ciertas precauciones Y pues aparte Habíamos gente que pues Ya no vivíamos de Papi y mami Vaya, después de la universidad tienes que empezar a hacer tu vida Yo honestamente en lo personal Sí sentía como un estancamiento Con el tema de No estoy trabajando de nada Y no estoy obteniendo ingresos de ninguna parte Vaya, básicamente ni siquiera estaba obteniendo experiencia De un ámbito laboral real Pero Tony, ¿de qué estás hablando? Si en los directos te estoy donando bits Me estoy suscribiendo a tu canal de Twitch Mensualmente pago mi membresía a tu canal Sí, pero honestamente YouTube paga muy mal No se puede vivir de eso Al menos no con lo que yo cuento en mis canales Por favor, ayúdenme Total, llegó mi hora Buscar un empleo Tengo que decir que para ese punto yo tuve buena y mala suerte Porque había muchas personas que estaban buscando a alguien que supiera pues de edición Tanto de video como de fotografía Pero al mismo tiempo pedían unos requisitos tan específicos Que bueno, a fin de cuentas uno tiene que aprender para sobrevivir en el ámbito laboral Sin embargo Una amiga mía que la quiero mucho Y esto no es su culpa obviamente Ella no sabía que esto iba a pasar Me recomendó con esta empresa tan especial Porque ellos necesitaban Urgentemente Se supone Alguien que les ayudara con la postproducción Total, vi una oportunidad y la aproveché Me postulé Entregué mis documentos Y me quedé esperando Y esperando Y esperando Y ya vamos a pasar a 2022 Se está acabando Hola bestia Bueno ¡Pum! ¡Me llamaron! Pensando que no me iban a contratar Me llaman a pocos días de acabar el año Oye, para mí eso fue una muy buena noticia Me citaron y querían verme en persona Oh sí, buena oportunidad para volver a casita Bendito sea nuestro señor Kamisama Total, me preparo Regreso a mi casita Y me presento muy formalmente Bueno, no tanto No tengo dinero para comprarme ropa Voy a la entrevista Todo normal Hacen preguntas obvias que pues Ni qué juzgar Y recuerdo perfectamente lo siguiente Antes de que te unas a la empresa Necesitamos hacerte una prueba Para saber de qué eres capaz Ok, creo que eso es algo muy entendible Cualquiera podría presentarse Y decir que es un editor Que es un contador Que es médico O lo que sea que necesiten hacer pruebas Es lógico Puede haber algún farsante Que se quiera postular Por lo menos yo lo vi así en su momento Pues bueno, entonces esperé a que me llamaran Para hacer la dicha prueba Que literal fue ese mismo día Esa misma noche en que me hicieron la entrevista Me dijeron Preséntate aquí A tal hora Te vamos a entregar los materiales Y tú haces el producto O sea, el video Fui y hice el video No me tomó ni el día, yo creo No es por echarme flores Pero la costumbre Actualmente tengo 1416 videos Tuve que aprender, ¿no? Pero Hay que entender una cosa A veces los clientes No tienen ni puta idea de lo que quieren Literalmente Fuera de esa empresa Me ha tocado gente que me ha contactado Para pedirme un diseño o un video Y que me digan Tony, quiero un video Por supuesto que sí Yo amablemente te ayudo ¿Qué es lo que quieres? ¿Un video? Sí, pero ¿Qué quieres que salga en el video? ¿Un video? ¿Qué tengo cara de genio de lámpara o qué? Cabrón, no soy un genio Ni soy un adivino Si tú no sabes lo que quieres ¿Qué esperas que haga yo? Pues bueno Ese precisamente fue mi principal problema En esa prueba Me dieron el material Por lo menos me dieron un objetivo Pero no me dijeron el cómo A lo que quiero llegar Es que hice ese video Diez veces Lo rehice diez veces Tampoco está tan mal Vaya, es algo que suele pasar mucho Cuando te encuentras con un cliente Que no tiene una muy buena idea De lo que quiere Sin embargo Al ser una prueba Yo esperaba algo más Concreto Pero bueno A fin de cuentas No me quejé Porque dije Me voy a enfrentar a eso Tarde o temprano Bueno, no tarde o temprano Ya me había enfrentado antes Total La prueba la hice La entregué Y oh my god Les gustó Que de manito Aunque tuve que esperar Casi dos semanas Para que me aceptaran En el trabajo Fue la semana y media Más estresante de mi vida Porque yo pensé Que no iba a quedar Pero bueno Por fin llega el primer día De trabajo Voy, me presento Y me encargan algo similar Al ejercicio que me habían puesto De prueba Lamentablemente No puedo decir Que fui con los mismos Ánimos Para la gente que haga contenido En internet Me va a entender No sé si han escuchado De este famoso bloqueo En el que no sabes Cómo trabajar Ni siquiera sabes Cómo empezar Es demasiado estresante Cuando eso pasa Pero afortunadamente Esa misma noche Que me encargan ese trabajo Pude salir del bloqueo Y pude hacer mi trabajo Al día siguiente Pude terminar dicho video Y se los entregué A mis Superiores Pues obviamente Para que lo revisaran Para ver si estaba listo Para entregarse Y aquí es cuando empieza Toda la maravilla Déjenme decirles una cosa Tengo actualmente 25 años En estos 25 años Evidentemente En algún momento Me habrán insultado Vaya Me habrán dicho de cosas Me habrán pendequeado Chamaqueado Como le quieras decir Y lo que hicieron ese día Fue Ay Tan tierno Pero Tan poco profesional A ver hermanitos Hay que entender una cosa Si tú Persona que me estás viendo Estás trabajando en algo serio Profesional O lo que se te pinches ocurra Hay una cosa Que no debes hacer Caer en un nivel Tan bajo Lo ridículo Lo infantil O como le quieras decir ¿A qué me refiero? Mire jefecito Hice este celular Y funciona super bien Tiene buena batería Velocidad de internet Super genial Está super chingón El teléfono Lo puede vender Incluso muy barato Y vamos a ganar millones Wow Roberto Que genial Está super bien El teléfono Muy bien hecho Pero sabes Te pareces a Shaggy Como Como que me parezco a Shaggy Si te pareces a Shaggy Porque pareces pende... A ese tipo de cosas me refiero Si algo sale mal Creo que lo más profesional O más formal Que puedes hacer Es decirle directamente Que algo está mal Sin caer en los insultos Comparaciones O lo que sea Entrego mi trabajo Y lo que me dice Es esta Oye mira La neta La neta Tu video Tony Está shingón Shingón Pero Lo revisamos acá Lo revisamos A detalle A detalle Todos los detallitos Pixel por pixel Y te voy a decir Lo que ellos me dijeron Parece powerpoint tu trabajo Es que tu video está muy simple Está muy simple Le pusiste transiciones Parece powerpoint Para que tengan un poquito más de contexto Este video que hice Se supone que era una recopilación De lo que había sucedido En este contenido Dentro de este video No quiero decir spoiler Ni nada Y una de las especificaciones Que me dijeron Que hiciera Para este video Fue que le pusiera Transiciones ¿Cómo pasamos del Querer transiciones Que parece powerpoint ¿En dónde falté yo? ¿Y saben cuál fue la solución Para ese problema? ¿Iniciar de cero? No estás pende... Tenía que quitar las transiciones Todas las transiciones Sin excepción ¡Cállate! Tenía que hacer Lo contrario De lo que me pidieron ¿Cómo es que esa empresa Está de pie? ¿Toda mi vida Tuve que ser rebelde En la escuela entonces? ¿Entendí mal El punto de ser... ¿Una persona? ¿Qué había pasado? Total Para ese video También hice como Mil versiones Y al final Pues lo aceptaron Y como dije Ese es el inicio De la magia De todo lo que pasó En esa empresa Terminando el proyecto Mi compañero Muy tranquilamente Me dice Oye güey Y cuando comienzas A trabajar con nosotros Bro What the fuck ¿Cómo que empezar a trabajar? ¿Qué hora ya había empezado? Sentí un bombardeo Dentro de mí Tan intenso Como diciendo La chinga que me aventé No me la van a contar Después de ese terrible Bombardeo interno Que sufrí Mi compañero Todo tierno Me dice Ewe No te preocupes güey Yo soy buena onda Yo le digo a la jefa Para que te imploya De una vez Menos mal Total Sigo con los proyectos Si mal no recuerdo El segundo Me encargaron Editar unas Fotos Eran unas Poquitas Eran poquitas Eran unas 400 Que les aseguro Que el 60% De esas fotos No servían Porque Estaban Chuecas Mal enfocadas Muy oscuras O muy iluminadas ¿Quién vergas Tomó esas fotos? Si me dio coraje Porque se supone Que yo estaba haciendo Un trabajo Muy básico Muy powerpoint Como para que alguien Llegue Y me ponga Enfrente Esas fotos Que carajo Pero en fin Como les digo El 60% De esas fotos Ni siquiera Las tuve que editar Porque estaban De la ver Y no es broma Todavía las tengo Total Pasa ese proyecto De las fotos Lo entrego Ay que bonitas fotos Mira te las rifaste Editando Viejo Y eso que jamás Había usado El programa Que me habían dicho Total termina el proyecto Y pasa lo siguiente Carnal ¿Ya comenzaste a trabajar Con nosotros? Pero me dijiste Que le ibas A decir a la encargada Para que ya me incluyera Oh por Dios Bueno Tampoco eran proyectos Tan grandes Lo podía dejar pasar Hasta El siguiente proyecto Ya fue un poquito Más laborioso Que ahí si me preocupé Un poquito Así como yo lo hago En mis redes sociales Que pongo anuncios Cuando voy a hacer directos O cuando subo video Ellos me encargaron También un video Para otras empresas Que querían hacer Promoción de su negocio Estos videos Fueron un poquito Más laboriosos Porque requerían Cosas más específicas Oh y cierto Nunca me dieron material Para esos videos Yo lo tuve que conseguir todo Ni siquiera la tipografía Me pasaron Ahí fue cuando dije Sabes que Me estoy poniendo Muy nervioso Me estoy preocupando mucho Necesito estar seguro De que ya estoy dentro De la empresa Y que me van a pagar A ver hermanito Seamos realistas Cuando tú ya entres En una empresa Estás ejerciendo dicho trabajo Y ese trabajo Se te tiene que pagar Pues bien Como yo todavía No estaba oficialmente dentro No me iban a pagar nada Ustedes me podrán ver así Como todo imperactivo En cámara Pero en la vida real Soy más tímido Así que contacté Con mi amiga La que me recomendó En la empresa Para preguntarle A quién debía dirigirme Para poder hablar De este tema monetario Ella me dio instrucciones Fui con la persona indicada Y esta persona Me dice también Yo pensé que ya estabas En la empresa Déjame le aviso A la encargada Para que te haga ya Todo el contrato Y te lo entregamos Esta semana Oh my god Por fin se había solucionado Este problema Lo que este vato No hizo En dos semanas y media Esta muchacha Me lo va a resolver En días Oh my god Por dos Sentí un alivio Tan grande Dentro de mí Yo ya más tranquilo Seguí trabajando En mis cosas Como si todos los proyectos Que estuviese haciendo Iban a contar Pasa la semana En la que me habían dicho Que me iban a entregar El pinche contrato Y mi contrato wey Mi jefa No estaba enterada No estaba enterada De nada De nada No Nadie le había dicho nada Que chiquiadas ¿Por qué? Estaba a punto De acabarse el primer mes Y yo no tenía nada ¿Cómo es esto posible? Total fui a hablar Con mi jefa Para platicarle Todo lo que había pasado Que me dejara más en claro Las cosas que estaban pasando Y oh vaya Cito lo que me dijo Ay pues Según yo ya te habían avisado Pero pues Tenemos que hacerte Un periodo de prueba Para ver Que trabajas bien Y pues poder acoplarte Bien aquí en el trabajo Entonces Pues esta prueba Que estás haciendo Todos estos trabajos Pues no cuentan Ya una vez Ya una vez pasado Este periodo Este mes de febrero Pues ya Primero de marzo Te podemos dar el contrato Y ahora si todo va a contarte A ver A ver A ver No 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 Probablemente malinterprete No 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 Malinterprete No 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 me pudo haber dicho eso Con el pinche miedo En los huevos Aquí Aquí los tenía Wey Esa misma tarde Le mando mensaje A mi jefa Para pedirle Una segunda sesión Para una explicación Más detallada A ver También hay que entender Una cosa Exigir el dinero Muy directamente Se puede considerar Como una falta De respeto Mala educación O algo por el estilo A pesar de que Estás en todo tu derecho De pedir dinero Por algo estás trabajando Pues total Yo muy respetuoso Fui de nuevo con ella Le platiqué Todo lo que yo había entendido Poniéndole los puntos claves Diciéndole Oye Entonces neta No me van a pagar Todo este mes de febrero A lo que ella respondió No O sea no lo dijo así Pero básicamente Me dijo que no Ahorita me estoy dando cuenta Que bate la cámara bien feo Todo un mes Trabajando Para que al final No me A ver Tampoco es para exagerar Hombre O sea Pues sí Es un mes perdido Pero ya después Te van a pagar ¿Cuánto te iban a pagar? Oye Me alegra que preguntaras Al principio me habían dado Una cifra Que supuestamente Se iba a acumular Día tras día Para después darme Una paga mensual Dicha paga diaria Iba a ser alrededor De 750 y 700 pesos Tomando en cuenta Que un mes Normalmente Porque pinche febrero Está bien Febrero no cuenta 750 por 30 días Son 22 mil 500 pesos Si le quitamos los 50 incluso Estamos hablando De 21 mil pesos Ay Tony no mames Pero estás contando los fines de semana Ok ok También podemos hacer la prueba También podemos hacer la prueba Un mes normalmente tiene entre 8 y 9 días de descanso O sea los sábados y domingos Entonces Si a los 30 días Le restamos los 9 días Son 21 días 750 por 21 días Estamos hablando de 15 mil a 16 mil pesos Perdí todo ese dinero O bueno no lo perdí No me lo pagaron Otra cosa que olvidé mencionar ese día Es que Me prometieron primero Esa paga Y a los varios días Me dijeron ¿Sabes qué? Siempre no van a ser 750 Al mes Te vamos a pagar De 10 mil A 7 mil Hay otra cosa Estamos dificultando ahí con el trabajo Entonces posiblemente No te podamos pagar Ni siquiera los 7 mil También incluyendo Que atrapé varias veces A unos compañeros Que me pasaban su trabajo Hacia mí Y ellos No manches la pinche Laura Se hizo una puente de TikTok Que chingados wey Luego para acabar La de joder Casi casi acabando El mes de febrero Me dicen que tengo que ir A una junta Junta que yo esperaba En el que me iban a dar el contrato ¡Sorpresa! ¡No fue así! Me llamaron a una junta Para un proyecto Todavía más laborioso De lo que ya había hecho anteriormente ¡Nope! No, lo siento Ya me han visto la cara muchas veces No voy a caer otra vez De la misma manera En la que ellos me recibieron De esa misma manera Yo me fui de ahí Con un mensaje Inmaduro Sin dar la cara Y directamente Porque para hacer una renuncia Se supone que lo formal Es que lo tenías que hacer Con 15 días de anticipo ¡Viejo! Yo me fui al instante Y después ellos me mandaron Un mensaje Diciendo que ¿Por qué me fui? ¿Por qué hice todo ese pedo? ¡Wey! 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 No es tan difícil Descifrarlo Como no había ningún contrato Yo no me podían exigir nada Pero al mismo tiempo No me iban a pagar nada Bueno Manitos Un consejo Lo que sea que estés estudiando Lo que quieras estudiar O que ya hayas estudiado Te tengo que recordar una cosa Tu trabajo tiene un valor Y persona que se quiera pasar de lista No pagándote Porque eres principiante Manito Desde ahorita te aviso Ahí no es Ahí no es Vete Vete Salte de ahí Renuncia Chao Pa' afuera No Chao No te quedes Si estás en un empleo Que no aprecien tu trabajo Neta Créeme No lo vale Por más que te paguen Créeme No lo vale Piensa en tu salud mental Piensa en tus estados emocionales Porque eso también vale Y mucho Pero en fin Esta historia ha terminado Y a la chingada me puedo ir mandando Espero que les haya gustado mucho este video Que los haya entretenido Por lo menos les haya causado Y como de que A la bestia Ya sé que puedo hacer para prevenir esto En serio Espero que esto les haya servido Que les haya divertido Aunque sea Si fue así ya saben Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que si hayan más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso La verdad me agrada mucho Volver a hacer este tipo de videos Porque Ay es un desahogo Ya necesitaba sacármelo del pecho Como mencioné al inicio del video No voy a decir nombres Ni de las personas Ni de la empresa Para pues no causar tanto problema Aunque debería Pero no lo haré Lo que si es que voy a dejar Este recuerdo Para toda la vida Y ahora En internet Muchas gracias a toda la gente Que vio este video A todos los que ya son miembros del canal De verdad Muchas muchas gracias Por el tremendo apoyo Que le están dando al canal Créanme Significa muchísimo para mi Gente que deja su like Que comparte Que incluso ya se suscribió al canal Eso créanme A pesar de ser tan básico Ayuda muchísimo Muchas gracias por ver Yo soy Tony Gamer Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!